Hola chicos como están todos, soy Vero Dimechanes, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les quiero hablar un poquito de las diferencias o de las similitudes entre Cancún que es nuestro destino turístico más reconocido en México y Okinawa en Japón que es uno de los destinos turísticos también más visitados en Japón que es como su Cancún, en Japón se llama Okinawa la isla y es donde yo vivía o donde viví durante mucho tiempo El mar está igualito, está precioso, está azul turquesa, como turquesa es igualito, es exactamente igual está bonito, pero lo que hay en Cancún y lo que no hay en Okinawa son los cenotes para quien no sabe que es un cenote pues es un estanque, así como una laguna oculta subterránea en la que anteriormente, hace mucho tiempo se realizaban rituales y se sacrificaban a las chicas de la cultura maya bueno, esto pues no existe en Okinawa otra de las diferencias es por ejemplo la arena en Cancún, en las playas, la arena está suavecita, está súper suavecita puedes caminar perfectamente sin sandalias, sin zapatos, sin nada pero en Okinawa la mayoría de las playas están sumamente rocosas y es muy doloroso caminar ahí en la playa otra de las diferencias es que Cancún es mucho más turístico está realmente atascado de bastantes, bastantes hoteles para todos los precios, para todo tipo de visitante y en Okinawa solamente ciertas partes es donde están más concentrados los hoteles lo demás está así como que muy desierto otro contraste es que por ejemplo Okinawa está mucho más urbanizado sobre todo en la zona de la capital es donde está más urbanizado y en Cancún no, o sea, está todo más tranquilo tengo una pregunta para ti ¿cuáles son las diferencias o las similitudes que encuentras entre Okinawa y Cancún? ¿qué? ¿para ti van a ser Okinawa y Cancún? ajá, ¿diferencia o lo que veas que es similar? país es diferente ajá, aparte de eso gente es diferente aparte de eso horario es diferente aparte de eso ¿quieres saber cuál es diferente? sí Cancún en Okinawa, ¿verdad? sí Cancún parece un mini Cancún mini Cancún? pero concentrado todo como un pequeño lado ¿cómo? Cancún ajá como si vamos allá necesito manejar mucho tiempo ¿en dónde? Cancún en Cancún aquí, allá, allá, ¿no? ajá ahora 2 horas maneja pero Okinawa bien todo cerca ajá bien cerca concentrado ajá ¿no? ajá ¿qué más? ¿qué más? Okinawa yo soy japonés, ¿no? sí Okinawa es todo el mundo mi país, ¿no? es tu país ajá entonces como, vamos a Okinawa que viajar para Okinawa, ¿no? ok, dime desde tu punto de vista cuál se te hace más bonito para vacaciones a mí me gusta Cancún ¿te gusta Cancún? me gusta Cancún más pero misma como en Okinawa es como cerca mi país cerca yo sé qué hay, ¿no? pero aquí Cancún todo es nuevo para mí ajá entonces ahora, como cada no sé 5 minutos ¿qué es eso? mira, ¿qué es eso? mira, muchos ¿qué es eso? ¿entendés? ¡Mira, mira! ¡Oh! Scarlet sí, mira, ¿qué es? ¿por qué policía entra de...? no puedo ver por ejemplo, en calle mucha policía ¿por qué? y no hay en Okinawa no hay policía sí hay policía pero no tan cerca ajá como mira se vende aquí en terreno todos cada pequeña cosa es diferente para ti para ti no es interesante, ¿no? pero para mí mira todo es interesante porque como manejas y es muy difícil como no entiendo nada como sistema aquí pero por eso es interesante porque necesito pensar, ¿no? en Japón ya porque entonces como mismo entonces no siento como una vez diferente, ¿no? pero aquí como todos modos si yo no sé yo no sé si vive un año dos años yo no sé, ¿no? yo puedo decir cuál es la diferencia pero ahora apenas venimos como dos días todos como nuevo wow ¿qué es eso? entonces muy padre me gusta aquí me gusta aquí voy a vivir hasta el abrigo ok hasta la morir hasta la morir hasta la morir aquí como este, ¿eh? está en video está en video, ¿eh? o hasta mira allá ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? yo estoy manejando ¿sí? y yo hice algo mal que hiciste mal ¿qué hiciste mal? secreto pero no tan fuerte como normal no tan fuerte como normal no tan fuerte pero algo pequeño pero yo hice cuando manejaba cuando manejaba y por eso ya viene ok y yo le di mi tarjeta no tarjeta pasaporte y mi licencia de aquí ¿no? ok ok y ya ah no sé cuántos necesito pagar ¿no? porque yo acepto mi error porque yo hice mal ¿no? normalmente por eso ya viene yo no hice nada pero quería dinero a veces pero sí yo dije sí, yo hice yo hice mal entonces ¿qué voy a hacer? ¿no? y yo cuídate mucho a esta hora a este tiempo está bien disfruta viaje ¡Waah! sí, también tus apresas ¿no? ¿no? ¿es normal? sí, no es normal entonces como wow es paso a Cancún y eso wow pero en todos modos me gusta aquí muy bonito muy bonito mira afuera ¿quieres ver? afuera mira sol car verde sí, bueno pues esas son nuestras impresiones de Cancún y Okinawa la diferencia pero los dos lugares en definitiva están hermosos así que cualquiera que puedan visitar se los recomendamos bastante si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa por favor déjenlos aquí escríbanlos y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video en la descripción en la descripción no en la descripción